Con este proyecto aseguramos que los recursos públicos se inviertan en educación de nuestros niños, niñas y jóvenes, lo que nos parece que es un inicio para avanzar en calidad. Y también nos va a permitir que nunca más nuestros niños y niñas puedan ser discriminados por sus condiciones familiares o sociales. Avanzaremos en gratuidad dando la alivia a las familias, pero además van a poder obviamente la familia elegir el colegio para sus hijos y no al revés. Así que todos ya estamos contentos porque dimos un primer paso, un paso enorme para que Chile al fin tenga un sistema educativo más moderno, de calidad, gratuito y sin discriminación. Y yo quisiera hacer un llamado a las familias que tengan calma, que tengan confianza. No se van a cerrar los colegios, al contrario, todos los cambios se van a implementar gradualmente, justamente para apoyar a los colegios particulares subvencionados y que sigan haciendo así su trabajo educativo. Porque al perfeccionar la ley que rige el funcionamiento de los casinos en Chile, estamos actualizando normativas que estaban siendo superadas en la práctica y estamos apoyando directamente a municipios y a territorios que se han visto beneficiados por una actividad que genere ingresos, turismo y que además dinamiza la economía local. Sabemos que este rubro ha sido tremendamente beneficioso para nuestras comunas, nuestras regiones, y por eso apuntamos a perfeccionar las normas que lo regulan, pero también a maximizar los beneficios que de ellos se derivan. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del aporte de estos casinos que hacen no solo a las comunas donde se ubican, sino también a las regiones. Y por eso este proyecto busca emparejar la cancha. No hemos dado cuenta que el procedimiento para obtener un permiso de operación de casinos a veces generaba barreras, y no siempre ganaba el proyecto más beneficioso para la región o la comuna. Como gobierno hemos dado muestras concretas de nuestra voluntad de apoyar a los gobiernos locales. A principios de este año, cumpliendo el compromiso que asumí en mi cuenta pública del año pasado, aumentamos el aporte fiscal del Fondo Común Municipal en 12.000 millones para el 2014 y otros 12.000 millones más al presupuesto de este año. Como reconocimiento de la necesidad fundamental de los municipios de contar con más recursos para su gestión. ¡Gracias!